La vida Le ponen crucijadas al camino Es solo un episodio muy cortito Se esfuma Solo aprendemos cuando vamos de salida La vida Me dio oportunidad De conocerte Y de creer en Dios Y en los milagros Tenerte La vida Hay que librar todos los días La batalla No te perdonen la felicidad Si ganas Y hay que pagar la felicidad La vida Te da motivos para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida la alegría Y amo de corazón La vida La vida Tu amigo ahora resulta tu enemigo Y resulta que tus padres son tus hijos Así es la vida La vida La vida Hay que librar todos los días La batalla No te perdonen la felicidad Si ganas Hay que pagar la felicidad La vida La vida La vida Te da motivos para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida la alegría Amor de corazón La vida La vida La vida Hay que librar todos los días La batalla No te perdonen la felicidad No te perdonen la felicidad No te perdonen la felicidad Sin ganas Hay que pagar la felicidad La vida La vida Te da motivos para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida la alegría Mi amor de corazón La vida Gracias por ver el video.